¿Qué onda mis camaradas? El día de hoy vamos a dibujar a Warturkle de Pokémon. Bueno, vamos a iniciar nuestro dibujo. Primero vamos a hacer un ojo. Vamos a hacer primero este ojo, vamos a hacer esta línea. Enseguida vamos a hacer una línea por aquí. Y luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esta línea así. Y acompletamos un círculo por acá. Ahora vamos a hacer un pequeño círculo, de esa manera. Y luego vamos a hacer lo siguiente, así. Toda esta parte del centro vamos a marcarla, de esta manera. Y enseguida vamos a hacer una pequeña línea por aquí. Y luego vamos a hacer otra línea por aquí. Y enseguida vamos a hacer una línea más. Que sería el otro ojo. Vamos a hacer esta línea así. De esta manera. Seguimos por acá. Y vamos a hacer el otro ojo de esta manera. Hacemos ese pequeño círculo. Y vamos a marcar esta parte. Bien. Ahora vamos a hacer la parte de su cabecita. Vamos a hacer esta línea un poco más larga. Vamos a hacer ahora la cabeza. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esta línea más o menos hasta ahí. Y luego vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer esta parte de esta manera. Más o menos hasta ahí. Y luego vamos a hacer la boca de esta manera. Vamos a hacer esto así. Que se vaya haciendo un pico de esta manera. Y luego vamos a hacer los colmillos. Hacemos un colmillito y otro por aquí. Ahora vamos a hacer la nariz. Y enseguida de este lado de acá vamos a hacer la oreja. Vamos a hacer esta línea de esta manera. Hacemos esta otra línea. Y hacemos una más. Así ya tenemos su oreja. Hacemos esta línea. Y ahora vamos a hacer la otra oreja. Vamos a hacer esta línea así. Nos vamos hasta este lado. Que nos queden más o menos parejas las dos orejitas. Hacemos esta línea. Y hacemos una más. Así. Ahora de este lado vamos a hacer esta otra línea. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer primero lo que sería la mano con las uñas. Vamos a hacer estos triángulos así. Este va un poquito más largo. Hacemos esto. Y luego vamos a hacer esta línea que vaya hacia esta parte. Y aquí vamos a hacer la parte de lo que sería su panza. Hacemos esta línea que nos dé más o menos a esta altura. Ahora vamos a hacer su piernita. Vamos a hacer esta línea así. Vamos a hacer estas tres puntitas. Esta la hacemos hasta acá. Y cerramos aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora una línea por aquí. Y de esta línea vamos a partir a hacer el otro brazo. Hacemos esta línea así. Y vamos a hacer por aquí una de sus uñas. Hacemos el brazo así. Y de esta manera vamos a hacer una uña más y otra así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer una especie de triangulito. De esta manera. Y vamos a hacer una línea hacia acá. Aquí vamos a cruzar esta línea. Aquí cruzamos una más. Y hacemos otra hasta aquí así. Y vamos a hacer ahora la otra pierna. Vamos a hacer más o menos lo mismo del otro lado. Hacemos esto así. Y hacemos una pequeña curva. Aquí así de esa manera. Ahora vamos a hacer la parte de su caparazón. Vamos a hacer esta curvita aquí. Y hacemos otra curva que pase por detrás de su brazo. Y hacemos esto así. Y cerramos con una línea de esa manera. Ahora vamos a hacer su caparazón. Vamos a hacer el caparazóncito de esta manera. Vamos a hacer una línea aquí. Y hacemos otra más por aquí. Ahora vamos a hacer la parte de la cola. Que está realmente fácil. Pero antes quiero aprovechar para mandar saludos a Rubén Eduardo. Magdolín Masousi. Y Kams Funka. Les mandamos un saludote. Bueno, vamos a continuar con nuestro dibujín. Vamos a hacer la cola. Vamos a empezar de la parte de abajo. Vamos a hacer esta especie de caracol. Hacemos esta línea así. Y vamos a hacer esto. Así. Bueno, no sé ustedes. Pero yo entre más rápido haga esto. Me sale un poco mejor. Hacemos una línea aquí. Otra pequeña aquí. Y vamos a hacer ahora algunas líneas aquí. Y otra más de este lado. Y ya tenemos listo a nuestro dibujo de War Turtle. Ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestras orillas para que se vea genial nuestro dibujín. Y vamos a empezar de esta parte de aquí. Marcamos nuestra orillita. Ahí está. Marcamos esta parte así de esa manera. Vamos a marcar esta parte de aquí. La parte de la panza. Nos vamos hacia sus piecitos. Marcamos bien ahí. Vamos a marcar la parte de abajo. Y ahora, antes de empezar todo este lado para no manchar nuestro dibujo. Vamos a empezar la parte de acá arriba. Esto se los digo porque el plumón deja un poco remojado lo que acabamos de pintar. Entonces, si nosotros pasamos el dedo o manchamos la hoja o nos podremos manchar nuestra mano. Así que hay que hacerlo por pasos. Marcamos esta parte. Ahí está. Ahora vamos a marcar esta parte de acá. Si nos quedó un poquito chueco, pues es buen momento para rehacer esas líneas que nos queden un poco chuecas. Ahí está. Marcamos esta parte. Esta otra parte de acá. Y por último, vamos a marcar esta parte de su pierna. Y esta parte de aquí. Ahora, para darle un poco de mejor vista a nuestro dibujo, vamos a marcar parte de su cara. Que sería esta parte. La parte de aquí. Con mucho cuidado de no pasarnos hacia la boca. Así que la línea la vamos a hacer un poco más abajo. Ahí está. Nos salió perfecto. Ahora, vamos a marcar también un poco más esta línea junto con esta de aquí. Vamos a marcar un poco más la línea de la pierna. Vamos a marcar más la parte de su caparazón. Esta parte de aquí. Vamos a marcar también esta parte. Y marcamos esta parte de ahí. Y ahora nada más vamos a darle un poco de vista a nuestro dibujo con algunas líneas. Como esta. Vamos a hacer que se vea desvanecida. Vamos a desvanecer algunas líneas más. Como la parte de el brazo. Ahí está. Y luego esta parte de aquí. Ahí está. Vamos a desvanecer un poquito esta. Esta de aquí. Vamos a marcar un poco más estas líneas. Y cerramos al mismo ancho de aquí. Igual de esta parte, si se ven, si se fijan, aquí queda un poco raro. Entonces vamos a arreglar ese detalle. De esta manera. Ahí está. Y por último vamos a marcar un poco esta parte. Y esta parte de aquí. Bueno Banduki, espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima Banduki.